No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Precio del Amor. Miedo de no hacerte feliz. Fuiste la que nos robó a mi padre. ¿Pensaste dónde iría mi madre cuando te robaste a mi padre? La casa está en venta. Diles que te casaste con ella por su dinero y porque teníamos una deuda. Dile a Selenia que yo fui la que lo planeó. Un nuevo episodio de El Precio del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!